Parece como si hace 150 años, cuando estábamos bajo constante ataque físico, prácticas genocidas, que una vez que nos convertimos en lo que en sus palabras es lo suficientemente civilizados para hablar, nos dijeron que tomaríamos sus tierras, que ustedes nos confiaron, y nosotros cuidaremos de ustedes. Eso fue un truco. Hubo más de 627 tratados firmados entre mi gente y el gobierno de los Estados Unidos, que nunca han cumplido. No han mantenido un tratado en la totalidad de los 150 años que han estado aquí. Había 1.200 tribus originales, gobiernos aquí en América del Norte, antes de que llegaran aquí. Teníamos un gobierno centralizado a 30 millas al este de San Luis, llamado Cajukia. Todos los años enviábamos a nuestros representantes de las 1.200 naciones para que se reunieran en una conferencia. Ellos no tenían democracia. No sabían qué era la democracia hasta que vinieron aquí y vieron lo que estábamos haciendo. La Constitución de los Estados Unidos no es de ellos. La Confederación Iroquesa de Nueva York, 6 naciones, tenían la Gran Ley de la Paz. Y si vas a tu computadora e imprimes la Gran Ley de la Paz, e imprimes la Constitución de los Estados Unidos y las miras, los paralelos son muy cercanos. Benjamín Franklin y sus amigos matones se hicieron amigos de la Confederación Iroquesa y los engañaron para que tomaran la Constitución de los Estados Unidos de la Gran Ley de la Confederación Iroquesa. Nuestra Gran Ley de la Paz nos enseñó a convivir, nos enseñó a amarnos, nos enseñó a cuidarnos unos a otros, nos enseñó a tratar a nuestros mayores, nos enseñó a criar a nuestros niños. Y todo eso lo robaron y lo incorporaron en esa doctrina que George W. Bush consideró como un papelito de escuela. Y así es como sacaron su Constitución. Nos la quitaron, hermano. Bienvenidos a Desvenando Noticias. Como vimos, una de las voces más representativas de los indios nativos o indígenas estadounidenses nos ofrece una narrativa que desafía a la oficial con sus palabras. Desde hace tiempo, muchos de nosotros dejamos de creer en lo que el sistema y las élites nos pintan como democracia. De hecho, es muy evidente ver el descontento de muchas personas con los políticos que supuestamente gobiernan una nación. Acá el señor Wolff nos cuenta que en un tiempo lejano el ser humano era capaz de organizarse de una manera más simple y que se respetaba un código. Para los nativos norteamericanos se llamaba la Gran Ley de la Paz. Los colonos europeos al parecer llegaron y él incluso habla de 150 años para prestarle atención a ese dato. Lo vieron, lo plagiaron y después lo han estado usando a su conveniencia, vendiéndonos su supuesta democracia que al final de cuentas es un show mediático. Esto me hace pensar en un patrón que sigo encontrando. Tenemos una élite que carece de creatividad, oportunista y aprovechada que hace suyo lo que no es de ellos. En el pasado vemos que quizás se encuentran tierras desoladas con una gran historia subterráneamente hablando. Probablemente hacen excavaciones, saquean, toman posición de edificaciones y luego ponen en escrito su versión de los hechos como por ejemplo el típico de que ellos lo construyeron. Luego encontramos contradicciones cuando le dan un uso a tecnologías antiguas que no tienen mucho sentido como ha pasado con las chimeneas donde al quemar objetos o madera les pareció que era el uso más fácil. Sin embargo, cuando hay objetos de mucho valor cerca del agujero de la chimenea no tiene mucho sentido que hagas combustión, ¿no? Con esta idea de plagios y el uso de los mismos a su conveniencia, hoy queremos tocar un tema que ha sido muy controversial en Estados Unidos o que la élite al parecer lo ha hecho así porque les conviene mantener a las masas divididas. Recientemente varios investigadores en inglés han navegado por libros buscando evidencias de algo que se ha estado cuestionando mucho, la presencia de personas de raza negra en el continente americano antes de que los europeos llegaran. La narrativa de que esclavos fueron traídos de África a América para usarlos en trabajos físicos sigue perdiendo más fuerza, especialmente cuando hay estudios del genoma humano que evidencia que no es así. Muy probablemente habían personas de raza negra por todo el mundo y quizá fueron desterrados de sus tierras. Algunas versiones hablan incluso que pudieron haber sido prisioneros de guerra en sus propias tierras y cosas así. El año pasado durante la pandemia, Estados Unidos fue el centro de atención ya que el señor Trump logró que incluso las comunidades en Latinoamérica le prestaran más atención a los acontecimientos que sucedían en este país del norte. Observé que uno de sus eventos del cual se hablaba mucho fue la muerte del señor George Floyd. Tenemos un video en el canal por cierto en el cual mostramos que todas las evidencias apuntan que fue más un montaje que otra cosa. Recuerdo muchas publicaciones hasta en grupos de WhatsApp carentes de contexto. Era tal la atención por lo que representaba el señor Trump y el año electoral 2020 que muchas de estas noticias llegaban a nosotros con más frecuencia de lo normal. En Estados Unidos se ha hablado de esta atención de razas por mucho tiempo. En el sistema educativo incluso se les recuerda a las nuevas generaciones que antes de los 1960s había segregación. Según lo que se describe eran tiempos donde personas de raza blanca no podían interactuar con personas de raza negra. Había escuelas separadas para ambos grupos. Lo curioso es que la narrativa se enfoca de cómo los hermanos de raza negra no se les permitía frecuentar lugares que estaban destinados para personas de raza blanca. Sin embargo nunca escucharán del escenario inverso. Ese escenario de que había gente de raza negra adinerada y organizada sin necesidad de depender de un sistema centralizado como el de un gobierno. Acá en el canal tenemos un video donde hablamos del Wall Street negro de hace 100 años. Un lugar en Oklahoma donde las personas de raza negra se organizaron de tal manera para crear una manera de vivir al parecer autosostenible con sus negocios. Sin embargo se termina cuando según la historia oficial ocurre una masacre y este lugar es destruido. pareciera a veces que esta segregación pudo ser un tipo de confinamiento del que vemos ahora una manera de forzar que grupos de personas no se comuniquen información trascendente que podría amenazar al sistema que lo gobierna. A veces pienso que si se le hubiera permitido a ambas razas interactuar hace 100 años se hubieran dado cuenta que alguien de arriba es el que crea la narrativa de división que al final de cuenta termina creando sentimientos de odios y estereotipos innecesarios. Con esto en mente en el siglo XXI hay una percepción mayoritaria en este país de que los hermanos de raza negra fueron traídos de África como esclavos y que fueron explotados por los colonos y que fue tal la explotación a nivel de esclavitud que ellos reclaman un tipo de retribución monetaria ilegal llamada reparaciones. De ahí que hemos escuchado a Obama en el pasado y más recientemente a Trump hablando de reparaciones. Se reclama que los descendientes de estos esclavos sean los que reciban ese dinero. De hecho es un debate continuo al punto que cuando sucede un evento como el de George Floyd el año pasado las demandas por reparaciones vuelven a salir a flote. Pareciera a veces que es una manera muy superficial de tratar el problema de las razas así como lo han hecho con el feminismo patriarcado etc. Ahora ¿qué tal de aquellos de raza negra que han logrado mantener su historia y origen intactos? Hay un sector de personas de raza negra del que obviamente el sistema tratará de silenciar sigilosamente aquellos que son descendientes nativos americanos de piel oscura y que lo saben muy bien al punto que si lo decís en un medio público la gente lo toma con sorpresa y hasta con duda como es el caso del siguiente que les queremos presentar. Howard Stern es un personaje conocido en la forándula estadounidense en sus inicios llamó la atención por su vulgaridad en su programa con el tiempo fue cambiando a ser menos controversial en uno de sus episodios tiene de invitado a un rapero llamado ODB Old Dirty Bastard si tradujéramos su nombre sería El Viejo Sucio Bastardo su nombre real era Ruzel Tyrone Jones y Old Dirty Bastard era su nombre artístico Ruzel muere en 2004 por sobredosis de droga ya sospechoso por sí mismo por ser un patrón de muerte en otros artistas acá el segmento de Howard Stern con Ruzel y después comentaremos My name is ODB Me and Dan with Howard Stern and we down with this together So Old Dirty Bastard is the man of the hour because he went up and grabbed the microphone defiantly nobody tells him what to do Old Dirty Bastard how are you man? Howard Stern how are you? What's happening man? I just won't let you know out of anybody in the world you are very 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 unique real thank you I like that you find me unique may I call you Mr. Bastard please very funny I like that the New York Times write Mr. Bastard well the 1010 Winds was calling him Mr. Bastard well the New York Times is famous for that yeah yeah so um yes let me ask you were you drunk or high on pot or something when you did this oh no I'm always sober right you've been sober now for how long for how long a while what was that like six months yeah is that really true yeah you're telling me you're not on anything no I'm not I would have sworn you were not at all really really not at all you look like you were chilling with some rum and coke I could have swore I see last night when that happened I said whoa is he high really well um no not at all I only drink water that's the only thing I drink really yeah because you wait you had to drink a problem for a while or something uh well it wasn't really it's just the Indians don't really get too along with the fire water the Indians don't really get too along with the fire water and you know are you an Indian yes are you an Indian yes oh really oh I thought you were a black guy oh really oh I thought you were a black guy aye you're Indian yeah oh come on man yeah you gotta be kidding me aye you're Indian yeah oh come on man yeah you gotta be kidding what kind of Indian are you like Tonto Indian Shinnecock Indian really you're a Shinnecock yes oh I didn't know you're a Shinnecock you could have fooled me that's the kind I am so you should be Big Chief Bassett not older I was gonna say he and his family was here when Columbus landed he and his family was here when Columbus landed is that right yes is that right yes so you are not a black man you're an Indian I'm Indian so you are not a black man you're an Indian I'm Indian so you are not a black man you're an Indian I'm Indian no kidding now this is a shock we are learning more today you look totally black you look totally black yeah I was definitely I'm Indian yeah I was definitely I'm Indian wow definitely wow definitely so the Indians and the firewaters don't get along you know that how yeah so después de ver este segmento hay bastante para decir escuchar de que una persona como él es indígena tomó por sorpresa y casi al punto de negacionismo por parte de Howard Stern como Roussel hay muchos en Estados Unidos que han sido silenciados de su origen y su herencia si la versión de que los hermanos de raza negra ya estaban en América antes de que el supuesto colon llegara obviamente cambiaría la narrativa estaríamos hablando de que fueron despojados de sus tierras quizás había mucho y su conocimiento fue suprimido eso explicaría de eliminar sus proyectos de autosuficiencia como el de Wall Street Negro y continuar la supuesta segregación hasta que fueran dóciles para aceptar una nueva realidad haremos una segunda parte donde nos enfocaremos en el personaje icónico de este país el señor Abraham Lincoln las evidencias de que este personaje no es como nos lo pintan ahora son abrumadoras por algo en la narrativa oficial se nos dice que él fue el líder de la unión contra los confederados él representaba el bando que quería abolir la esclavitud ¿será porque fue uno de ellos? esta es la pregunta que trataremos con toda la evidencia que hemos conseguido para presentarles de quién fue Abraham Lincoln según varios libros que han sido ocultados así que nos vemos en la siguiente parte o en el próximo video hasta pronto si te gustó el contenido del canal no olvides suscribirte darle campanita para notificaciones darle me gusta comentar o compartir hasta la próxima un saludo